hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 459 hace ya casi tres años del episodio número 173 del podcast que titulé hice un rm menos rf salvado por borg y aunque salvado por borg parezca el título de una película americana pues nada más lejos de la realidad como bien sabes es la herramienta que estoy utilizando para hacer mis copias de seguridad para hacer mis backups en aquel en aquella situación pues básicamente lo que hice fue un rm menos rf de yo creo que de todo mi directorio home pero en este caso he vuelto a hacer otra vez un rm menos rf pero solamente de mis archivos de configuración del beruguilla config punto config eso es lo que lo que me he cepillado en esta ocasión y merece pillado un poco por por zoquete porque soy un zoquete no no estaba atento de lo que estaba bueno básicamente lo que estaba haciendo y me y me ventilé el directorio y un poco lo que te quiero contar es no tanto lo que te conté en el episodio 173 en el que lo recupere todo con una copia de seguridad sino un poco relacionado con lo que te vengo hablando sobre los dot files y en concreto sobre la migración que hice hace unos episodios del podcast de dot drop a chessmoa pero para ponerte un poquito en contexto como te decía en la introducción y vamos directos al turrón como te digo la cuestión es que soy un zoquete soy un zoquete porque con esto del rm menos rf no es la primera vez que me ha sucedido y te puedo asegurar que no va a ser la última vez que me suceda soy bastante aficionado a hacer este tipo de cosas estaba pensando precisamente cuando estaba preparando este episodio del podcast que a lo mejor se trataría de hacer algún tipo de herramienta para evitar esto sí también podría hacer simplemente evitar utilizar el rm menos rf para que me pregunte si estoy conforme con borrar el directorio que voy a borrar pero bueno me da pereza pero a lo mejor una herramienta concreta que sí que me permitiera para determinados directorios como pues el directorio punto config que antes de borrarla pues me pregunte reiteradamente si estoy seguro de lo que quiero hacer pues no estaría mal la cuestión es que pues yo creo que estaba realizando la configuración de algo modificando la configuración de algún directorio o algo que también se llama punto config y decidí borrarlo y decidí borrarlo sin asegurarme con un pwd de exactamente en qué directorio me encontraba sino que lo borré así sin ningún tipo de de miramiento la cuestión es que bueno pues llegados a este punto me planteé la opción como bien sabes de o bien recuperar las copias que tenía las copias que normalmente hago todos los días del backup o bien utilizando o bien utilizar perdón los dos files dado que como te conté en un episodio anterior que te acabo de decir migré de exactamente dot drop a chesmoa para gestionar todos los archivos de configuración pues decidí revivir esto de cómo recuperar todo con los archivos de configuración y ahí es donde cometí el error ahí cometí un grave error y cometí un grave error porque pensé que tenía todos los archivos de configuración guardados en mis dos files y esto no era así esto no era del todo así y no era del todo así por precisamente lo que te acabo de decir porque migré de dot drop a chesmoa es aquí en este cambio de gestor de dos files donde tengo el pequeño error porque cuando cambié de dot drop a chesmoa tenía una un detalle que pasé completamente por alto con dot drop es posible realizar como te digo yo guardar la información sensible o no guardar mejor dicho la información sensible en tus dos files a qué me refiero con la información sensible pues básicamente pues a tus direcciones de correo a tus contraseñas a todo aquello que no quieras que esté compartido de forma pública tener el correo electrónico compartido de forma pública pues tiene su peligro pero tener la contraseña del correo electrónico junto al correo electrónico todavía tiene más más peligro si si cabe con lo cual el objetivo es no tenerlo en el caso de dot drop esto es algo relativamente sencillo de hacer quiero decir que es algo relativamente sencillo de extraer digamos la parte sensible la configuración sensible de tus dos files de esos dos files quiero decir que en las contraseñas en lugar de exponerla directamente pues la tenías en una variable de entorno esto de la variable de entorno no te creas que me terminaba de gustar porque cada vez que tenías que aplicar en cualquier configuración tenías que cargar las variables de entorno con lo cual cualquier proceso que esté mirando las variables de entorno sería susceptible de capturar esas variables de entorno más o menos pero bueno que está ahí el peligro sin embargo la configuración de dolor de dot drop utilizando variables de entorno era relativamente sencilla aquí la cuestión es que chesmoa no hace exactamente la misma solución no utiliza las variables de entorno sino que te permite bueno perdón utiliza variables de entorno para algunas cosas y que también podrías utilizar y también utiliza algo que me resultaba muy interesante que era la parte de gestores de contraseñas es decir con chesmoa puedes combinar puedes hacer una combinación fantástica de chesmoa más un gestor de contraseñas de manera que en lugar de que tus contraseñas o toda tu información sensible fuera en variables de entorno las podías meter o las podías utilizar desde un gestor de contraseñas a mí esto cuando hice el cambio de dot drop a chesmoa me pareció una idea fantástica pensé bueno pues esto es lo que hay que hacer y esto se hace mediante plantillas exactamente igual que se hace en dot drop también lo puedes hacer en chesmoa es decir una plantilla podría ser como te diría yo a password y la password a continuación pues la plantilla sería password y entre corchetes perdón entre llaves entre dobles llaves pondrías password entonces cuando vas a aplicar esa plantilla a tu configuración definitiva lo que se va a aplicar es password y va a reemplazar la variable password que está entre dobles llaves por el valor correspondiente de esta manera cuando a tus repositorios a tus repositorios en gitlab o en github o en el gestor de repositorios que estés utilizando subes lo que vas a subir es password y luego a continuación dobles llaves password y no vas a subir en plano la contraseña fantástico no esto es así de fantástico claro en aquel momento en el momento en que hice la migración de dot drop a dot files digo perdón a chesmoa pues como no conocía a fondo toda esta parte de las plantillas pues simplemente la ignoré me lo pasé por el forro pasé de ello completamente básicamente en la mayoría de archivos de configuración no tenía problema porque la mayoría de archivos de configuración esto lo tengo resuelto porque simplemente no tienen configuración sensible o sea no tienen valores sensibles no tienes información sensible que pueda subirse a los repositorios aunque ya te digo que ni es la primera vez que subo información sensible a un repositorio ni es la última vez de hecho le tengo que dar las gracias a rapejín porque en una ocasión ya me avisó de algún contenido que no debería de estar donde estaba bueno sea como fuere la cuestión es que cuando hice la migración de dot drop a chesmoa simplemente por desidia por dejadez por vagancia por gandulería pues no hice la migración de todas las plantillas sino de aquellas cosas que podían tener información sensible pues simplemente no la subí y no la subí pues pues porque más vale no subirla que haberla subido y tener toda la configuración directamente en texto plano aquello sí que hubiera sido un verdadero infierno conclusión pues que cuando hice el rm menos rf del punto config pues me ventilé todo absolutamente todas las configuraciones pero no pude reponer las configuraciones que tenían o que utilizaban plantillas porque simplemente no las tenía en mis dos files un fallo septembrino un fallo garrafal un fallo de primero de git así que bueno pues hace unos días después de recuperar esto después de recuperar los archivos de configuración lo que me dispuse es primero a comprender exactamente cómo funcionaban los templates las plantillas de conchesmoa y luego por otro lado pues a aplicar claramente toda la parte de la gestión de contraseñas y es aquí donde entra un poco el lío de saber exactamente qué gestor de contraseñas utilizar como bien sabes y te he contado en varias ocasiones mi gestor de contraseñas por defecto es sin lugar a dudas bitwarden pero como ya te he dicho muchas ocasiones no solamente se trata de bitwarden la versión autolojada la versión self hosted sino que estoy utilizando la versión que proporciona directamente bitwarden que con un precio de un euro al mes bueno no llega a ser ni un euro al mes pues tengo resuelta la parte en la parte de bitwarden se trata de una manera de apoyar de una manera sencilla el proyecto de bitwarden en ese momento pensé en utilizar directamente bitwarden ya que tengo parte de mis contraseñas alojadas en bitwarden porque no utilizar también bitwarden para esta parte de desplegar o mejor dicho guardar la información sensible que no quiero que esté directamente expuesta en los repositorios bueno pues el problema que tengo con bitwarden es que no puedo utilizar bitwarden desde terminal utilizando el segundo factor de autenticación evidentemente yo lo tengo claro que para poder exponer o para estar un poquito más seguro pues hay que tener una contraseña suficientemente larga y potente y aparte el segundo factor de autenticación y así es como lo tengo yo configurado pero desde terminal yo hasta el momento no he podido utilizar nunca el segundo factor de autenticación con lo cual ahí estaba vendido como me gusta mucho bitwarden pensé en utilizar uno auto alojado y en concreto como bien sabes existe una variante que se llama boldwarden que lo que nos da es la opción de un servidor de bitwarden pero implementado en rast con lo cual tienes las ventajas de bitwarden haya días a las ventajas de rast iba a hacerlo así pero en un momento determinado y probablemente en un no te sabría decir pero a lo mejor en un destello de lucidez caí en la cuenta de que iba a tener un servidor de contraseñas siempre en marcha única y exclusivamente para el momento en que tenga que aplicar la configuración y esto me parecía un poco loco y aparte de eso también estaba el problema de gestionar el login y el logout del gestor de contraseñas de bitwarden y algo que no me terminaba de convencer con lo cual esta parte la descarté descarté tanto bitwarden como boldwarden para guardar mis contraseñas en el sitio la siguiente opción que barajé fue PASS PASS es una herramienta GNU que te permite gestionar también tus contraseñas además de una forma muy sencilla en forma de árbol donde cada una de las contraseñas va en un pequeño archivo .gpg pensé en hacerlo así sin embargo por algún tipo de torpeza o desidia mía no te sé decir se me complicaba cada vez me resultaba más complejo bueno me resultó complejo inicializar un almacén de contraseñas y empezar a trabajar con ello no sé por qué no te no me digas por qué pero me resultó complicado y para qué para qué me tengo que complicar cuando solamente quiero hacer algo muy sencillo para guardar las contraseñas y no bueno contraseñas y otra información sensible y no es ponerla en un repositorio no quiero complicarme la vida así que pues busqué en lugar de paso una herramienta que fuera ligeramente más moderna también estuve barajando otra posibilidad que es utilizar KIPAS pero evidentemente KIPAS la versión de terminal y aquí también me encontré con distintos problemas por ejemplo el tema del login y el tema de algunas variables de entorno exactamente no te sé decir los problemas que me encontré pero me resultaba también tedioso y relativamente complejo para lo que yo quería hacer y finalmente di con la solución que era una variante a PAS en concreto es GOPAS que es una herramienta que está implementada en Go y que es súper sencilla de gestionar pero súper sencilla además te lo dejo en las notas del podcast los pasos que tienes que hacer tanto para instalarte GOPAS que en el caso de que estés utilizando Arch o Manjar o Linux es tan sencillo como un sudo pacman menos S GOPAS y luego crear tu primera porque sí que utiliza las contraseñas clave o sea las claves público-privada GPG igual que utiliza PAS pero de una manera por lo menos a mí me resultó más sencillo así simplemente para inicializar un repositorio de contraseñas era tan sencillo como GOPAS INI y a partir de ahí simplemente con para crear o para insertar una nueva contraseña es GOPAS INSERT y para mostrarte una contraseña GOPAS SHOW tan sencillo como eso dicho esto y una vez ya había generado mi almacén de contraseñas seguras el siguiente paso era implementar las distintas contraseñas y las distintas informaciones sensibles en las distintas herramientas que estaba utilizando es decir combinar GOPAS con Chesmoa y esto es súper sencillo también porque Chesmoa lo tiene perfectamente configurado así simplemente con Chesmoa add menos menos template y el nombre de la configuración que quieres importar lo que hace es te genera o te añade esa como template y ahí ya tienes que hacer las sustituciones en mi caso por ejemplo y lo pongo como ejemplo en en las notas del podcast he dejado la configuración que estoy utilizando para Himalaya si no conoces Himalaya decirte que se trata de una herramienta que te permite gestionar tú con tu correo electrónico directamente desde la terminal pero con de forma estática digamos no es un como te digo no es de forma dinámica no estás trabajando directamente con todos tus correos sino que cada vez que quieres ver todos los correos que te han llegado ejecutas Himalaya cuando quieres abrir un correo concreto tienes que ejecutar Himalaya con el nombre del correo así sucesivamente y si quieres contestar un correo exactamente de la misma manera bueno en fin que me despisto la cuestión es que en las notas del podcast te he dejado exactamente como está configurado tiene algunas particularidades respecto a la generalidad con la que configura Chesmoa las contraseñas porque en el caso de como se llama en el caso de Himalaya no utiliza exactamente la contraseña sino que utiliza la herramienta que gestiona la contraseña si parece un poco extraño pero es así y luego por otro lado está la parte de las contraseñas o sea la parte de los usuarios en mi caso yo lo que he hecho no solamente es pasar a utilizar o definir como variables sensibles las contraseñas sino también que he definido como variables sensibles los correos electrónicos es decir mi correo electrónico lo he definido como variable sensible de forma que en la plantilla de Himalaya no vas a encontrar ni el correo electrónico ni siquiera vas a encontrar digamos la contraseña así que he dejado y ahí se me ha escapado el nombre de mi usuario que esto me gustaría quitarlo en un futuro pero por ahora lo vas a encontrar ahí una vez hecho esto simplemente en mis variables digamos en mi repositorio lo que vas a encontrar es exactamente lo mismo que tienes ahí y no vas a encontrar ninguna información sensible fantástico pero aún hay un punto adicional que es muy interesante para el tema de Chesmoa Chesmoa tiene definidas por defecto determinadas variables de entorno como puede ser por ejemplo el directorio de inicio tu nombre de usuario todas estas variables bueno digamos que más bien el nombre del usuario que esté utilizando todas esas variables de entorno las puedes utilizar en los distintos archivos de configuración es decir hay determinados archivos de configuración que admiten rutas relativas o que en sus rutas relativas admiten la beruguilla que se refiere al home barra usuario o en mi caso home barra Lorenzo en el tuyo será home barra lo que sea bueno pero hay otros que no hay otros archivos de configuración que te obligan a utilizar rutas absolutas e incluso archivos de configuración donde no se puede utilizar la beruguilla sino que tienes que utilizar la ruta absoluta con lo cual ahí tienes un problema salvo que utilices una herramienta como puede ser Chesmoa para el tema de los archivos de configuración de forma que tú pondrías entre dobles llaves punto Chesmoa punto el nombre de o el user directory o el home directory etcétera etcétera lo puedes hacer así de esta manera que a ti te parecerá algo relativamente sencillo pues es muy interesante y es muy interesante por la razón de que tus archivos de configuración van a ser todavía más extrapolables van a ser más o sea es decir lo va a poder utilizar mucha más gente incluso tú mismo quiero decir si en un momento determinado de tu vida has decidido ser tener un nombre de usuario y posteriormente con el paso de los años decides tener otro nombre de usuario los archivos de configuración que hiciste hace unos años ya no te valdrán para hoy en día de esta manera utilizando Chesmoa siempre puedes utilizar todos los archivos de configuración y olvidarte exactamente tanto del nombre del usuario como de otras variables como pueden ser los directorios donde tienen que estar instaladas etcétera etcétera así que tienes aquí una combinación perfecta por lo menos desde mi punto de vista la parte de la combinación de gopas junto con la herramienta que estoy utilizando Chesmoa respecto al como te digo yo respecto a la parte de la experiencia de usuario con dot drop y Chesmoa decirte que inicialmente cuando empecé a trabajar con Chesmoa respecto a dot drop pues no me sentía igual de cómodo con Chesmoa como con dot drop pero actualmente sí que me siento mucho más cómodo estoy me siento muy cómodo porque sé siempre que estoy editando los archivos de configuración y que estos archivos de configuración digo los archivos de configuración que tengo guardados en los repositorios se aplican sin embargo cuando estaba utilizando la parte de dot drop o en algunas ocasiones cuando empecé a utilizar Chesmoa que no sabía exactamente cómo funcionaba pues editaba directamente los archivos de configuración y luego no los guardaba en los repositorios con lo cual estaba siempre a expensas de que en un momento determinado hiciera un rm menos rf como el que acababa de hacer así que bueno pues aquí hay una solución que puede ser bastante interesante lo que no me termina de gustar es cómo guarda los archivos de configuración Chesmoa porque utiliza una configuración utiliza unos nombres particulares y claro esto no es extrapolable a cualquier gestor de archivos de configuración pero esto ya creo que son manías mías porque ya te digo que la configuración y el uso es bastante más cómodo y fácil en el caso de utilizar Chesmoa que dot drop o por lo menos es lo que la impresión que yo me he llevado y esto es un poco todo lo que te quería contar aparte de mis tribulaciones y arrematos con borrar directorios que no debo de borrar y que debería de tener un poquito más de cuidado aunque ya sé que no va a ser la última vez que lo haga lo cierto es que pues sí que quería compartir contigo un poco pues tanto mi experiencia con Chesmoa como la búsqueda hasta encontrar gopas como herramienta para almacenar mis contraseñas en el propio equipo y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero sobre todo que le saques mucho provecho y que lo hayas disfrutado si puedes esa valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcasts o en Spotify para dar a conocer a mucha más gente este proyecto y que más gente pueda hacer uso de él recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts y que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Chesmoa Gopas y RM-RF mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Gracias!